a ver continuamos con esto porque a ver a olivia como que le dio por no dejarme guardar partida para terminar el vídeo así que por cierto que transita banda bienvenidos a pokémon escudo el ok como que el capítulo anterior no quedó muy bien como quisiera pero pero es que olivia no me dejó salir y guardar partidas así que sí técnicamente estoy grabando directamente esto después del otro perdona venga a ver a ver qué tienes ahí qué tienes ahí es un proclas no tengo nada contra un proclas creo es fantasma hielo bachester ven acá sí quedó un poco raro el capítulo anterior pero pero olivia se nos excitó bastante y y vela está está con entusiasmo y está como que yo voy a ganar venga jeter usa no demolición no voy a usarlo por el tipo hielo pero me acordé que es fantasma y lo va a esquivar de todos modos vale a ver está un brío no es eso fue un críticaso bueno un súper efectivo por lo menos pero como te atreves a hacerle daño a mi preciado porque tengo que hacer ese sonido cada vez que termino porque si no me da una embolia cerebral milotic vale a agua no sé qué más era pero era agua algo aguado cachan ok venga cachan cachan el cachalote ha usado el amplificador no hay problema no hay problema con ello aunque cachan 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 cachalote ha usado el amplificador ja novata ahorita me subo el ataque especial no es era lo que hacía no era el efecto secundario creo salas list ok estoy pensando es juego veneno ok con este hueón es inmune y lo voy a matar de una rango para amparar malísima malísima combinación escogida pulso drogo ay espérate esa cosa aprendí a eso ja no me hice nada ahora que lo pienso pensándolo un poco realmente lo de los combates no me gusta porque tengo que hablar y es como que no sé que comentar del combate esto es un rescabar y que puedo sacar de eso pero lo que iba a decir últimamente no he visto de esos eventos de ve por una tarjetita a la target o a una tienda para para descargar el código y registrar lo que tenemos un poco más especial oh soy yo que ya no estoy tan interesado en el juego que ya más también los partidos ah zarina ah vale tú no no tengo idea quizá sea eso quizá no eh quién sabe da igual mira el pollo olivia venga para vale a ver ah esto sismo ah su acróbata ay hijo de tu reverenda madre espera a ti yo también puedo sabes ay no demonios dime que le va a dar la velocidad no no es el ataque especial ah 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 que hago que hago ah ida y vuelta no se murió pollo como te atreves a matar a mi pollo oh tiene patita vale venga pues era planta y no creo que el tipo veneno no era eficaz contra ellos solo en la primera generación vale venga ah pues carga tóxica que malo ah pues mira si que le hizo daño vale a ver que queda que queda sácame a tu poderosísimo garbodor ha crees que me vas a ganar crees que me vas a ganar yo te voy a ganar a ti yo te voy a ganar a ti chiquilla y después de eso le vas a a dar unos besotes el último pokemon nunca pensé que llegaría hasta este punto olivia concéntrate vale 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 galbo dude no voy a dejar que me ganes voy a tope de power venga esto se siente como un gimnasio mas saben oye si es como un gimnasio pokemon mas en la ultima ciudad realmente venga no tapate ahí garbodor no podemos enseñar eso en youtube vas a presionar algún nautito la grandeza forma gigamax de mi garbodor creo que eso dijo el diálogo pasó muy rápido venga venga la misma cochinada pero gigante no 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 se ve tan grande ahora que lo pienso y se va a morir ay le quedo poquito bueno de todos modos no me va a hacer nada venga este movimiento yo lo llevo usando con éxito desde antes de trabajar para el señor rose diga pestilencia no la waifu ok ok veneno veneno no 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 hay problema ah maldito encima no puedes hacer esto vale a ver maxi onda y gané chabón chabóncito la ven te lo dije taratara tararara tarararara tararara vale garbodor hiciste tu trabajo por eso te amo pequeña por eso eres mi main en Pugin Tournament yeay oh ahora siento perilla por ella Ay, es muy guapa esta chica Espero no ser el único que considere eso Por lo menos He perdido Menudo desastre, Olivia Oh, venga, yo te apapacho Ven acá Apapacho, apapacho Ah Ha sido un error, subestima la fuerza Inaspirante que ha llegado hasta aquí La inclinación natural Se ignora el resultado de tratar de obstruiros El paso a toda costa Pero bien pensado Ya hemos reunido todas las estrellas de seo Que necesitábamos, así que Haced como gustéis Que de... ¿Qué? Que de nada os servirá ¡Qué fuerte es, gente! No hay quien nos pare A Quaxar y a ti Cállate, Paul No es el momento Yo lo he puesto Todo para hacer realidad Sus planes, señor presidente Hasta aquí este güey ¡Ah, chinga! ¿Y no vieron el combatote que nos... Aventamos ahí atrás? Bueno Ah, Lionel, Lionel Ya lo hemos hablado mil veces Y tú sigues sin comprenderlo Supone que un campeón de la región Debería saber lo que nos jugamos Entiendo lo suficiente Lo que no veo es la necesidad De cancelar el evento de mañana Tendrá que ver el torneo Con el problema Que nos ocupa ¿A qué viene tanta prisa? Estamos hablando De qué ocurrirá dentro de mil años ¿Qué más da un día más? ¿O menos? Mi única responsabilidad como... ¡Ay, chinga! No sé quién está hablando Como el campe... Lo voy a leer normal Porque no sé quién es quién Como campeón es salir mañana a la cancha Y darle a la gente lo que quiere Un encuentro memorable Por mi público Y porque también... Yo también lo neces... Lo estoy diciendo No, Lionel No lo entiendes Es evidente Mira ahí afuera Contempla a tus pies La región de Galar Su brillo y magnificencia Y lo corta que es Ya, perdón Y comprende que la energía necesaria Para mantener todo esto Se habrá agotado En cuestión de un milenio Pero entonces Tu querido público Hará tiempo ¿Qué? Tu querido público Hará tiempo Que habrá desaparecido Ergo Su deseo a corto plazo Es irrelevante ¡Nota! Sí Su público se va a ir Y no en mil de años Se va a ir en un par de capítulos Porque voy a ir a arrancar Arrancarle el trono a ese güey Tenía que decirlo ¿Sabes qué solía decir mi abuela? Ni yo Nunca la conocí Está muerta No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy ¡Eh! ¡No la dejó tu abuela! Mi razón no le faltaba Ven, les dije Está muerta Es preciso actuar Con diligencia Y su dilación Es justamente Es justamente esa actitud De Que De A ver Es justamente Esa actitud De ¿Qué más da un día más o menos? Lo que nos pierde En la indolencia Los problemas No se resuelven solos Hay que actuar En un aras De un futuro mejor Presidente Aún quedan mil años Pero bueno Creo que me ha quedado Clara su preocupación Por eso me comprometo Echarle una mano En cuanto termine El combate de mañana A ver, a ver, a ver Ya vengo yo aquí De organizador Usted Se me va a la cárcel Tú, Leonel Te vienes de una vez Al combatito Para que te destrone Me vale que tenga todavía Que combatir Contra otros Leonel Habíamos quedado En el hotel Ah, no Es Paul Leonel Habíamos quedado En el hotel Y tú ni te presentas Ni avisas Me tenéis preocupado Tuve que venir Nereo A Es que me da cosa Nereo Decirnos dónde estabas Y de no haber sido Por su ayuda La de Roxy Y Tim Yel No sabríamos Ni llegado hasta aquí Ha Entonces me disculpo Formalmente Por haberte tenido Preocupado Paul ¿Sabes lo que pasa? Que a veces El orgullo Pesa demasiado Y le impide a unos Hacer las cosas bien Y expresar Las cosas Tal y como las piensa Y siente de verdad Cosas de mayores Ha Vale, es Quint Lo siento Seguro que Os morís de hambre Venga Quint se apunta A una buena cena En el hotel Invito yo ¿Por qué me voltea A ver así Con cara de Me va a violar? Ah Y usted presidente No se pierda El encuentro de mañana Haremos historias Se lo aseguro Venga Ni tú mismo sabes Hasta qué punto Tienes razón En efecto Mañana marcará Un antes y un después Para golar Haremos historia O mejor dicho Yo cambiaré Su curso Chán Chán Y al día siguiente Bueno Estas tipas Están Ya iba a decir No están trabajando Están con el mood Por bien Por bien ha llegado El momento Espero que hayas Podido descansar Bien No sé por qué Estoy nervioso Yo Si No sé por qué Estoy nervioso Yo Si eres tú La que va a Combatir Es que Ah Ni yo estoy nervioso Ya me sé La Esta competición Esperante Skint El torneo de finalistas Está a punto de comenzar He venido a acompañarte Hasta el estadio Eh Si te ha olvidado La tunda de ayer Porque si hace falta Mi fiel Intelion y yo Te daremos recordatorio Cuanto mucho antes Digo Con mucho gusto Espera Yo soy de los buenos Yo sé que todos Dicen lo mismo Pero créeme Por favor Estoy al corriente De lo que ocurrió ayer La señorita Livia Es capaz de adoptar Medidas extremas Para proteger al presidente Por esa razón Había contratado personal Para su uso privado Bajo el secreto Más absoluto Eh Para que ya no Tenéis Pero ya no tenéis Que preocuparos No queda ninguna Oveja negra En la plantilla No tendremos Que Nos tendremos Que fiar Vamos Skint Estoy impaciente Por ver tu combate ¿Quieres que te acompañe Hasta El estadio De puntera Sí Venga Vámonos Pues en marcha Venga Como que Da igual Da igual Venga A ver Al centro Puchamon Sí Primero Para todos mis Pokémon Y ver que tal Van de nivel Venga Y a ver si puedo Comprar equipo Y todo lo que pueda Es mi equipo Completamente Distinto A lo que había tenido La primera vez Ok Ajá No, 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 no Quiero comprar Este Ajá Quiero comprar Pociones Uy Un restaurar Todo Voy a comprar Veinte Tal cual Y voy a Comprar ¿No tiene Revivir? Ah, no, sí Que tiene Ay, güey No, no Se sentenó Voy a comprar Diez Por si me llegan A matar Todo el equipo Y bla, bla, bla Ok Gracias Es la hora De la verdad Es que Aquí y ahora En el estadio Puntera El no va más ¿Qué? El no va más De todos los estadios De Galar Ya verás Los combates Por todo Lo alto Que vas a disputar Ahora Harán furor En todo el mundo Qué horrible es leer El castellano ¿Saben? Venga Regístrate Toca Esto me dijo loca Maldito Pero yo voy a derrotar A tu hermano Voy a humillar A toda la familia Del leonero Venga, venga Que se viene Se viene El combatito Combatito A topa De pavo Te estamos esperando Skint Haber conquistado El torneo De medallistas Que has clasificado Para el torneo De finalistas Donde participan Los líderes De gimnasio Y no piensan Andarse Con chiquitas Créeme Si te alzas Con la victoria También en este torneo Podrás desafiar Al campeón Dicho lo cual ¿Quieres entrar A la antesala? Por supuesto Por supuesto Venga Aniquilaré A todos Perdón Estoy bostezando Tengo mucho sueño Venga Ok, ok, ok Venga, venga Voy a seguir afrontando Voy a seguir afrontando Cualquier desafío Es mi deber Como entrenador Si quiero sobrevivir En esta competencia Mientras te sigas esforzando En superar tus propios límites Nunca dejarás de brillar Vaya Me toca enfrentarme a Roy En la primera ronda En menudo Berejenal Me he metido Seguro que intentará Cambiar el tiempo Atmosférico Pero no pienso dejarme intimidad Esto no va a ser Esto no va a ser Un combate A gusto de público Voy a enseñarles A todos En qué consiste Un combate duro De verdad Creo que me va a caer Se me va a caer La máscara No me acuerdo Que vos le habías puesto Mi objetivo Es derrotar A todos los que Se me pongan delante Por enfrentármelo en él Es la mejor manera Gracias a Lea A Duraludón A los demás Todo lo que han hecho Por mí Imagino que habrá Que intentar ganar Pero lo haré En pelo Sin Tynamax Ni nada Quiero que los De Pueblo Camplón Recupere la sonrisa Y la autoestima Como usted diga Qué alegría verte de nuevo Más te vale estar preparado Para lo que se te viene encima Los comercios aquí No tienen nada que ver Con los desafíos De gimnasio Vale A ver Venga Preparado Preparate Hijo de Remy Ajá Sí Vamos Venga A salir a la cancha Salir a la cancha Esa rolita Es de antro Tan 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 Venga A ver A ver Qué tal Qué tal Nos va Sobran las presentaciones Pero por si alguien No me conociera Soy Leonel Directamente El nombre del presidente De la liga de Pokémon Yo os animo a llevar A ver Coño no No Leonel Para Para No puedo leer tan rápido No puedo leer tan rápido Entente 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 Por favor No puedo rapear Joder 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 Espérate Espérate Que me está faltando la respiración ¡Alto ahí! Ah Llegó este tipo Bueno Quiero que lo humillen en público Otra vez ¿Y ese quién es? ¿Es hombre o es mujer? Perdonadme todos Os ¿Qué? ¿Os acordáis de mí? Soy Berto Aquel que Por desgracia Tuvo que retirarse Del desafío De los gimnasios ¡Eh! ¡Es Berto! El que recibió la recomendación Del presidente Rouse Lamentablemente Skid y yo Tenemos una cuenta pendiente Sé que le voy a pedir ¿Qué? Sé que lo que voy a pedir Va en contra de las reglas Del torneo Pero me gustaría combatir Contra ella Aquí y ahora En este combate Me juego mi futuro Como entrenador Si pierdo Abandonaré los combates Poké Híjole Yo creo que no se va a poder Esto Si que no nos Lo esperábamos El espontáneo Que ¿Qué? El espontáneo Que ha saltado La cancha No es otro Que Berto El que a su día Fuera aspirante Por favor Pedimos un poco De paciencia Al público Que ha acudido Hoy al estadio Y a los telespectadores Mientras decidimos Qué hacer Ante esta repentina Aparición de Berto Soy perfectamente Consciente De que estoy Quedando en evidencia Pero no puedo Dejar las cosas así Debía decir algo Y obra en consecuencia Si me veo En esta Tessitura Es por culpa Primero el presidente Ross me abandona Como un zapato viejo Cuando yo solo estaba Reuniendo estrellas Deseo para él Tal y como lo había ¿Qué? Tal y como lo Señor Tolivia Me había Me dijo Que hiciera Y después Aparece una señora Extraña De la nada Y se pone a hablarme Sobre los Pokémon De tipo Hada Día y noche No tienes Ni la más remota idea De lo que he tenido Que sufrir Respondiendo Preguntitas tras otras Acerca a los Pokémon De tipo Hada Y combatiendo Contra ellos Día sí Día también Por no hablar Del color rosa No he aborrecido De por vida No es propio De mí quejarme De esta manera He perdido Mi interés Señores y señores Parece que nuestro campeón Va a concederle Espontáneo Lo que pide El amor De la El amor Que profesa Lionel Por todos Los entrenadores De ganar Es incomparable ¿O acaso Piensa Esta Importunidad Que es Esta oportunidad Para poner A prueba Esquina No sé Que acabo De leer Pero yo mismo Me acabo De trabar Solo En mi mente Os demostraré A todos Que tengo potencial Venga Venga Vamos Ok El líder Del gimnasio Vertuta Desafía ¿Qué tenía Al principio? Ah Whoop Venga Venga Sencillo Sencillo Llegar aquí No ha sido Camino de rosas La victoria Es la única opción Para nosotros Entendido Tomo nota De lo que acabas De decir A ver Vale Terremoto Carantoña Ah No me ha tocado Ni un pelo Bueno Whoop No tiene pelos Así que Se entiende No la gracia Venga A ver Debilitado Debilitado El chabón El chabón Está debilitado Ok Pollo Guard Búrger Es Hada Psíquico Es que tengo miedo De que le va a hacer daño Pero bueno No me gusta la música De Berto Está fea Bueno Realmente No me gusta mucho Varde Vale Garde Aquí viene Ok Oh Oh Pensé que si le puedo hacer daño A ver Oh Pensé que no le iba a poder hacer daño Bueno Adiós Garde Por favor Lo siento Venga A ver Que vas a sacar Rápida Rápida Es Psiqui No Es tipo Hada ¿Verdad? Ajá Vale Voy a tener que seguir Y entonces con el rápido Oh Si es cierto El tipo Veneno Es eficaz Contra el tipo Hada Se me olvidaba Venga Pues nada Carga Tóxica Sigo corte Que no me lo mate Gracias Venga 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 Esto Esto va rápido Va rápido Vale A ver El cachan El cachachan Venga Ok Ok Hola 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 Espérate Espérate Que me suman De nivel Todos Hater N Seguir Luchando Puff Aquí viene Ese semblante De suficiencia No me gusta Que quiten Los diálogos Rápidos No puedo leer Oh Pero yo tengo la culpa Porque puse Los diálogos Rápidos También Bueno ¿Quién me entiende ¿Verdad? Vale Dynamax Y Megacido ¿Cuál de los dos Hacen más bien? Maxiácido Maxido Maxácido Magatapáxido Plácido Venga A ver Toca la guitarra Toca la Toca la Guitarrita De Lolo Prepárate Para un Espectáculo Rosácido Hater N Gigagamax ¿Por qué Si tienen Gigamax Y yo solo Tengo el Dynamax? No se vale Eso es injusto La verdad La verdad es que Se ve muy chula Oh no Viene por la Venganza De que Cambia A Hater N Por mi Gardevoir Lo siento Hater N Pero es que Gardevoir Era más Bonita Venga Venga A ver Si me gusta Nata Que psíquico Para matar Achis Achis ¿Cómo es que Me recuperé Ah La campana Concha Aguántalo Cachan No Ok Ok Así te vas a poner Te vas a poner Así Vale Te voy a ganar Con la waifu Ya verás Ya verás Ok No necesito Con la waifu No No tengo ataques De tipo fantasma Bueno La waifu Irá derrotando Venga Waifu Waifu Venga De su drenaje Hará algo Parece ser Que sí Este movimiento Se lo ha copiado A la señora Sally Pero piensa Hacerlo a mí ¿Cuál? Venga castigo ¿Qué fue eso? Quedé confundido Eh No se vale Eso es trampa Pinche niña No aguanta nada Ah Y encima me golpeé Eso Ok Ok Vas a jugar Así de horrible Venga Yo también tengo Mira Un restaurar Todo ¿No? Queremos jugar así Venga Vamos a jugar así Niño Yo ¿Cómo te la ves? Vale A ver Ah Voy a usar El beso del naje Y obviamente Me voy a recuperar Toda la vida que pueda Bueno No es mucha Pero es algo Ya A ver si me da tiempo A resucitar Al Kachan Y así lo mando A combatir Vale a ver Ah Vale a ver Kachan Por favor Resucita Por favor Con esto Nice Ok Brillo mágico Da igual Si me lo mata Pues ya ni modo Guaifu Vamos a vengar tu muerte No vamos a dejar Que nadie nos humille Venga Pinche Kachan El Kachalote Ok Ok A ver Pues lo siento Amiga Fui a nociva Te vas a morir Si o si Ah Te lo dije Bish Es una bish Venga Venga Ahí está Ahí está Ahora te retirarás De los combates ¿No? Como dijiste Y hasta aquí he llegado Espero haberles Hecho justicia A los Pokémon De tipo Ada A Berto El mamá Berto He perdido Se acabó Skinti Y sus maravillosos Pokémon Han derrotado a Berto No le has hecho nada mal Berto Ánimo Queremos verte En el próximo torneo Esto no tendría Que haber salido así El plan era Vengarme de ti O al menos Abandonar los combates Para poder Librarme de salud Has devastado Mis planes Otra vez Si el público Quiere que siga Entrenando No me queda Otra que seguir Esforzándome Como líder De gimnasio tipo A Con mi habilidad Seguro son capaz De superar La salida Y en una Briz Cerrar de ojos Esta serie Con más Y gritos De ánimo Para los dos jóvenes Skinti Por favor Procede a la antesala Para que tus Pokémon Se repongan Se repongan Tras este Inesperado Combate Vale La irrupción De Berto Ha causado Una gran Conmoción Va a comenzar El torneo Finalistas Puedes salir A la cancha Cuando quieras Vale Vale Pues nada Yo creo Que ahora si Vamos a terminar El video Como es debido Porque El video anterior No terminó Muy bien Que digamos Esa intro Contra Olivia Y de repente Corte Se vio muy mal Pero bueno Espero les haya encantado El video Chicos Compártanlo Suscríbanse Denle a like Y sendosack Esto lo estoy haciendo Por ti Weón Por ti Porque yo ya no quería Subir Pokémon Pero lo estoy subiendo Por ti Así que nada Espero te haya encantado El video Eso es todo Y nos vemos Hasta la otra Chao Chau 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 Chau